Cuando venga la noche tras iluminar y se escuche la nocturna Prisa de la muerte, aun el fuerte morirá, un instante bastará Si tú no eres hoy, ¿qué me confirías? Al infierno o al cielo, al tormento o al consuelo La madrugada está cercana, ciertamente habrá mañana Mañana habrá mañana, hoy es que el anochecer Y si tú no te apercibes, quizá tarde pueda ser Mañana habrá mañana, hoy es que el anochecer Y si tú no te apercibes, quizá tarde pueda ser Mañana viviremos en pleno estirio, no habrá calor ni frío Solo un gozo se enteró, aun Jesús era eterno Ya pasó el invierno Las penas se terminarán de seguir Jesús traerá alegría, Jesús traerá alegría Un mejor amanecer, ciertamente habrá mañana Para ti Para ti ¡Suscríbete al canal!